Chica, chiquitos, esta noche va a ser un duro, es una noche inolvidable, porque a partir de este momento les presentamos los únicos que ellos son, los auténticos, los auténticos, de la gente. Nena, tan linda como una sirena, con la cola llena de arena, y perfumada por la sal. Lioca, de celo negra y de morena, radiante terra marinera, como la Venus frente al mar. Lioca, milagro de la creación. Era como el mirar una nereida, que con su mano se despeina, y el viento la vuelve a peinar. Suave, como el susurro de tu boca, dejando miradas colocar, y no se sabe que pensar. Era como mirar una nereida, que con su mano se despeina, y el viento la vuelve a peinar. Venga, linda sonrisa que marea, cuando sus pechos van a borear, como tormenta tropical, un atentado a la moral. Nena, tan linda como una pide.